Hola familia Vida Cambiada, espero hayan tenido un momento especial en este tiempo de alabanza y adoración. Y ahora con ustedes, nuestros anuncios semanales. Continuamos los viernes a las 7.30 de la noche con nuestra reunión de jóvenes, en donde tenemos un tiempo en el cual puedes ser tú mismo y así aprender por qué eres importante en tu generación. También el viernes a las 8 de la noche tenemos la reunión de mujeres, en lo cual se tocan temas muy importantes que te ayudarán a comprender cuál es tu valor como mujer como el de tu familia. Y paralelo a la reunión de mujeres, los hombres también se están reuniendo a las 8 de la noche aquí en la iglesia para un momento de convivencia mientras se comparten temas los cuales te van a ayudar a hacer una mejor cabeza en tu hogar. Y no podemos dejar atrás a nuestros niños. Ellos también se reúnen acá los viernes alrededor de las 8 de la noche para tener un tiempo de aprendizaje en el Señor utilizando herramientas como lo son computación, arte y música. Te invitamos a que nos acompañes a nuestro servicio general los domingos a las 10 de la mañana para que tengas un tiempo de calidad y a la expectativa de lo que Dios tiene preparado para ti. Y no olvides, invita a algún amigo o familiar. Estos son los anuncios de la semana. Esperamos que disfrutes este servicio y no se te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales para estar al día con todo nuestro evento futuro. Bendiciones. 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 Gracias.